Hola chicas y bienvenidos a mi canal, hoy como pueden ver les tengo este look de Pop Art Zombie así que si quieren ver como hice este look paso a paso sigan viendo Ok chicas, aquí para este paso normalmente es recomendado el blue pegamento igual que este pero el morado, pero hoy no lo puede conseguir y la verdad este me sirvió así igual de bueno que el morado, así que este fue el que utilicé, como pueden ver casi no tengo pelos así que han de decir, o sea para que sirve este paso verdad, pero la razón porque quise hacer esto fue por el tatuaje que tengo en mi ceja, lo quise tapar lo más que pudiera porque no quiero que se note obvio, así que mientras dejo que se seque el pegamento voy a tomarme un poquito de este slushy que me encanta, ya saben los antojos de uno cuando está embarazada, así que ahorita ya que este seque un poquito de pegamento, aquí me voy a echar un poquito de polvo traslucido, igual chicas debajo de este video voy a poner todos los polvos que utilicé, aquí voy a utilizar este labial rojo y lo voy a aplicar en mero encima del tatuaje, los tonos rojos y anaranjados ayudan bastante para poder como tapar las manchas muy oscuras, así que es por la razón que estoy utilizando esto, ahora ya que lo hayan difuminado con una esponjita voy a aplicar este corrector y lo voy a aplicar en mero encima donde apliqué el labial y igual lo voy a difuminar con él la esponjita y voy a hacer ese paso dos veces para poder agarrar bien ese, o sea para poderlo tapar de bien a bien el labial y lo que es mi ceja y igual lo voy a sellar con el polvo traslucido que apliqué después del pegamento. Ahora con este lápiz blanco de LA Colors voy a empezar a dibujar como quiero más o menos que se mire mi zombie, obviamente yo quería que mis dientes resaltaran o que obvio se mirara eso pues que se notaran como los dientes y eso es lo que estoy haciendo aquí, estoy haciendo como unos cuadros y también yo quería que se mirara como la, como les puedo decir, como obviamente mi ojo no está asaltado verdad, así que quería la ilusión, perdón no podía encontrar la palabra, de mi ojo caído y luego aquí arriba estoy haciendo donde quiero que se note mi cerebro. También quiero que noten que no voy a hacer específicamente el logo como lo estoy dibujando aquí, esto nomás es como para que, para guiarme un poquito de como quiero que se mire el logo, así que va a haber momentos donde lo voy a estar dando y como que no me va a gustar y lo voy a cambiar. Ahora aquí con mi paleta de pinturas que es de la marca Mejuan, voy a empezar a aplicarme el color este moradito clarito, o sea no está muy oscuro y este va a ser el look del zombie que voy a obviamente hacer hoy, así que este nomás me lo voy a estar aplicando con una brocha plana y lo voy a estar aplicando afuera de las líneas blancas que dibujé en mi rostro. Ahora aquí me di cuenta que se me olvidó dibujar como quería que se me mirara la nariz, así que es lo que estoy haciendo o lo que acabo de hacer y también de una vez hice mis cejas y ahora voy a regresar con la pintura morada y voy a terminar de intentar de cubrir todo mi rostro con la pintura morada. Ahora aquí como pueden ver, abrí un poquito más aquí en este ojo, lo limpie con un white y dibujé, bueno no dibujé sino llené de rosita donde va a estar mi cerebro, de pintura rosita obvio y mi nariz de pintura negra. Ahora aquí con esta pintura blanca y esta brochita plana como redonda, voy a empezar a dibujar mis dientes, que de verdad este chip lo agarré de una de las youtubers que me inspiró para este look, que por cierto la voy a hacer tag con otras que me inspiraron abajo de este video para que vayan a checar sus videos. Así que lo que ella hizo fue hacer como un cuadro o como la forma de los dientes como lo que estoy haciendo aquí en la pantalla como puedan ver. Aquí nomás estoy intentando de cubrirlo bien de blanco y ya que estoy bien cubierto de blanco voy a empezar a hacer los dientes con esta brochita plana que como pueden ver aquí en la pantalla esto me ayudó bastante. De hecho este día que estuve haciendo este look, este fue el segundo intento que intenté de hacer este look y la verdad la primera vez le batallé bastante para poder dibujar los dientes hasta que mire que ella dio este chip que fue con esta brocha y la verdad fue súper fácil para poder hacer los dientes. Así que les recomiendo si quieren hacer un look como este o si van a dibujar unos dientes les recomiendo que usen una brochita chiquita, plana, redonda como esta. Así que ahora voy a estar haciendo el mismo paso abajo pero obviamente quiero que miren y tomen en cuenta como estoy agarrando la brochita así para que tengan los mismos resultados abajo de los dientes de abajo como los dientes de arriba. Y aquí es como se debe de mirar más o menos y aquí nomás estoy mirando que ok, sola, 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 eh, 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 estaba muy feliz porque la verdad como lo bateé la vez pasada. Ahora con este, esta pintura rosita que fue la misma que me apliqué arriba para el cerebro me lo voy a aplicar aquí alrededor de los dientes y voy a estar aplicando la, aplicando la pintura con esta brochita bien chiquita porque como obvio no queremos arruinar lo que ya pintamos así que les recomiendo que usen para algo así una brochita como la que estoy utilizando aquí. Ahora ya que quede eso listo vamos a empezar aquí con el ojo que va a estar como resaltado como caído y aquí como pueden ver estoy haciendo como la forma del ojo con la misma pintura blanca de la parte de abajo. Paleta de pinturas y obviamente con una brochita bien delgadita aquí nomás tengan cuidado, miren para arriba o sea estirense en la cara porque obviamente a veces tenemos como naturalmente unas arrugas aquí abajo así que para que se mire la línea derechita como se debe nomás estirense un poquito ahí el ojo y aquí nomás estoy regresando con esa pintura morada y estoy aplicándola alrededor para que se mire todo bien cubierto. Ahora con esta pintura verde la voy a aplicar aquí alrededor del ojo así como lo pueden ver aquí en la pantalla y también de una vez apliqué el color de ojo para mi ojo que está caído. Ahora aquí con pintura negra voy a estar aplicándola aquí en el párpado de mi ojo y abajito de donde están mis pestañas de abajo y nomás lo voy a rellenar todo de esa pintura negra y voy a, ya que esté todo aplicado voy a actualizar una sombra negra y lo voy a sellar encima de esa pintura. Pueden utilizar cualquier sombra negra que tengan y aquí voy a regresar con esa pintura verde y nomás asegurarme que esto esté bien cubierto de donde tiene que estar pues obviamente de verde. Ahora aquí vamos a terminar con los dientes y lo que voy a hacer aquí es agarrar un poquito de esa pintura negra como pueden ver así es como se va a mirar el resultado final pero no se preocupen aquí les voy a demostrar como lo hice. Aquí con esa misma brochita delgadita que estuve utilizando hace ratito para hacer el ojo negro voy a estar aplicando aquí la pintura negra y lo voy a estar dando bien despacito para asegurarme que voy a tener la misma cantidad de dientes abajo así como arriba así que estuve contando que usa uno o uno o por dos y ya los estuve como conectando como puedan ver aquí en la pantalla. Bueno ya vamos a casi terminar los dientes aquí ahora lo que voy a hacer es aplicar esa misma pintura negra y voy a empezar a aplicarla alrededor de los cuadros que hice y también voy a hacer esa misma línea aquí alrededor de este ojo verde que tengo y también aquí voy a poner esta como redita como pueden ver para que sea slime y la voy a rellenar de pintura amarilla ahora aquí con esa misma sombra negra voy a agarrar una brochita chiquita y voy a empezar a difuminar donde aplique la pintura negra es la razón por qué hago esto es para que le dé más como más vida al look y pues obviamente o sea soy una zombie como voy a ser zombie y tener los dientes súper saludables así que es lo que estoy haciendo aquí nomás iluminando la sombra negra como les dije alrededor donde puse la pintura negra ahora lo que voy a hacer aquí es agarrar más pintura negra y voy a darle de nuevo encima donde ya hice el ojo como pueden ver aquí en la pantalla para que resalte un poquito más esa línea y voy a empezar a rellenar el ojo con la pintura esa blanca que ha estado utilizando durante todo el video ahora aquí en este paso estoy haciendo el cerebro la verdad no sé cómo explicarles cómo hacer un cerebro y la verdad voy a ser sincera con ustedes siento que mi cerebro no es el mejor nunca he hecho un cerebro así que si le batallé un poco y me estaba asustando al principio pero hice como nubes medios raras gorditas como no sé se miraba bien raro al principio pero entre más lo estuve haciendo mejor se estaba viendo y aquí nomás estoy difuminando todo el cerebro y la línea que hice ahora aquí regresando al ojo voy a agarrar un poquito de esa pintura roja de la paleta y con una brochita bien delgadita voy a empezar a hacer las venas del ojo nomás para que se mire un poquito más como real y ahora aquí a mi ceja voy a empezar a rellenarla con la pintura amarilla que fue la misma que rellene el slime que tengo en el otro ojo y lo voy a igual también hacer el alineador alrededor de la ceja cuando estaba haciendo la línea alrededor de la ceja si me equivoqué un poquito o sea sin querer pinte encima de la pintura amarilla así que de una vez hice como esas rayitas negras como pueden ver aquí en la pantalla ahora aquí lo que estoy haciendo es aplicándome una sombra verde como puedan ver pueden usar cualquier sombra verde que tengan nomás que sí les recomiendo que apliquen un poquito de corrector o base de sombras primero porque a mí se me olvidó y de verdad no me gustó como se miró siento como que no resalta tanto la sombra así que es un chip que les puedo dar y aquí nomás estoy regresando con la pintura morada bueno es lo que estoy haciendo y nomás pintando alrededor de mi ceja nomás para que todo se mire cubierto y aquí estoy regresando con esa pintura negra y nomás haciendo unas rayas líneas alrededor de mi ojo nomás para darle más vida y este slime lo único que hice fue hacer exactamente la línea el dibujo que estoy haciendo ahorita fue lo que hice y nomás lo rellené de amarillo y nomás ahorita la estoy dando otra vez por encima para que resalte más y estoy haciendo nomás unas líneas así nomás para que se mire como un efecto como se está como derretiendo el slime para afuera de mi ojo ahora aquí nomás voy a la verdad nomás me vuelvo loca y hacer como líneas y rayas por toda mi cara que eso es como le da ese efecto de pop art así que es lo que estoy haciendo aquí así que ustedes hagan, vuelvanse locos, apliquen todas las líneas y puntitos que ustedes quieren agregar y eso fue lo que yo hice aquí ahora regresando a mi pecho si se recuerdan al principio cuando hice el dibujo de los huesos aquí ya nada más los rellené de pintura blanca y ahora estoy haciendo las líneas negras alrededor y aquí nomás estoy haciendo como una herida como si la tuviera así abierta y los huesos se están resaltando ahora nomás estoy rellenando de pintura morada alrededor y ya que esté todo pintado de morado alrededor voy a rellenar por dentro de negro obviamente de no darle encima a los huesos que eso es lo que queremos que resalte ahora aquí nomás me estoy viendo loca poniendo puntitos negros de diferentes tamaños y blancos en todo mi rostro para que le dé ese efecto de bien a bien de pop art ok chicas este es el final de mi look como pueden ver me puse peluca y unos contactos para que le diera un poco más de sabor al video espero les haya encantado este look y verlos muy pronto de nuevo en mi canal así que estén al pendiente para mi siguiente look de Halloween también chicas quería decirles que había tres chicas que fueron inspiración para hacer este look que fue Jill Welsh ella hizo un pop art zombie igual que el mío bueno yo hice igual que el de ella porque yo vio ella fue mi inspiración también Jordan Hans y Nicole Guerriero ellas están súper 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 talentosas bien hermosas tienen que ir a ver a su canal voy a dejar abajo de este video en la descripción el link de sus youtube para que ustedes vayan y ver los videos que ellas tienen porque la verdad que están bien talentosas así que nomás quería decir que ellas fueron mi inspiración para este look yo siento que les debo eso porque la verdad están muy talentosas como les dije y pues muchas gracias chicas cuídense mucho las veo en mi siguiente video bye